Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Rápidamente van con Varane al lugar que le viene a la mente a Dylan y encuentran a Nar allí. Cuando Nar dice que nunca volverá a dejar tu mano, Dylan dice que nunca lo dejaré solo otra vez y Varane y Dylan abrazan a Nar al mismo tiempo. Es muy bueno para Nar abrazarlos con sinceridad. Mientras la gente en la mansión se pregunta dónde está Nar, Varane y Dylan regresan con Nar. Nar inmediatamente abraza a su padre. Mientras Zeida finge abrazar a Nar, la señora Acer solo le pregunta si está bien. Zeida luego dice, pierde al niño y llora. Varane dice que ahora no es el momento ni el lugar para hablar de esto. Mientras Berfin lleva a Nar a su habitación, la tía Zeida dice, casi secuestran a mi hijo, ¿qué clase de irresponsabilidad es esta, si estás en tu sano juicio, porque llevas al niño de aquí para allá? La señora Azade dice que este no es el momento y Dylan está muy molesto y dice que no se moleste. Cuando la señora Acer continúa atacando a Zeida y Tark, Dylan, Varane dice basta y lo silencia. Después de decirle a Dylan Varane que es normal que los padres de Tark y Zeida Nar estén enojados, es mi culpa, lo siento, los deja. Cuando Zeida pregunta si deberíamos arrodillarnos a sus pies porque derramó dos gotas de lágrimas que son a la vez culpables y fuertes, Tark mira a Zeida con enojo y dice, nos vemos más tarde. Cuando Dylan llega a la habitación, se culpa por lo que pasó Nar por su culpa. Varane dice que estás tomando medicamentos y tal vez fue por eso, pero Dylan dice que ni modo, es un niño, debí haber tenido más cuidado. Varane, eres tan cruel contigo mismo, no lo hagas. Entiendo que estás pasando por un proceso difícil. ¿No es hora de ser bueno contigo mismo? En fin, no importa, le pide que se acueste para qué. Ella puede venir y descansar un rato. Varane dice que bajará para cuidar de Nar y sale de la habitación. Nar le cuenta a Berfin cómo trató a quienes querían secuestrarlo y dice, verías a mi verdadero tío Varane, literalmente derribó al hombre. Seré como mi tío Varane cuando sea mayor. Luego, cuando de repente hace una pausa, Berfin pregunta qué pasó. Nar Dylan estaba muy molesta y lloró por mi culpa. Le pregunté si estaba molesta porque no me quedé con ella. Cuando me preguntó si me llevaría al parque nuevamente, Berfin respondió, por supuesto que lo hará, ¿por qué no? Mientras Varane habla con Akif y el señor Kudret sobre quién quería secuestrar a Nar y por qué, y también sobre no dejar solo a Dylan, llega Tark. Akif explica que el hombre que intentó secuestrar a Nar fue capturado, tenía otros niños en su poder y fue encarcelado, pero dice, necesito hablar con Nar, lo que él tiene que decir sobre la familia es importante y luego le pregunta a Tark si Nar está durmiendo. Cuando Tark permanece en silencio, dice que hable con Varane Nar mañana y que hoy deje que Akif descanse un poco. Cuando Tark Nar dice, él es mi hijo, yo lo cuidaré de ahora en adelante, Varane Nar es un carabey. El problema con él también es nuestro. Es el miembro más pequeño e inocente de nuestra familia. También nuestro hijo. Es nuestro deber protegerlo de cualquier daño que le pueda pasar. No me rendiré en este asunto. Cuando Tark se levanta para mirar a Nar, se da cuenta de que Zeida los escucha desde un lado y tira de su brazo para preguntarle qué estás haciendo aquí. Habla con Varane y el señor Kudret y les dice que hay algo diferente en Tark, pero que lo resolveré pronto. Cuando Varane entra en la habitación junto a Dylan, ve que ella está despierta y le pregunta por qué no duerme. Tengo curiosidad por Dylan Nar, pero no tengo el coraje de acudir a ella. Si me ve, recordará lo que pasó hoy y se enfadará de nuevo, tal vez nunca quiera volver a verme. Ahora adelante. Varane dice, si Nar te quiere mucho, no te preocupes, está de buen humor, todo estará bien. Cuando Akif no puede localizar a su tía Isé mientras está en la mansión, siente curiosidad y envía un mensaje y se sorprende cuando escucha el sonido de notificación. Tark llama a la señora Acer y a Zeida y les dice que Varane continuará investigando a la familia y dice que no volverá a hacer nada para dañar a Nar. Si lo hace, hablaremos con usted de otra manera. Cuando Dylan le pregunta a Varane si se considera culpable, Varane se enoja mucho y dice, no quiero dejar a Zeida sola porque no quiero que te moleste más. Dylan, ya no sé qué pensar. No puedo mejorar. Cuando digo Varane, Varane la abraza y le dice, te entiendo muy bien, estás pasando por un momento muy difícil. Luego le pregunta a Dylan si quiere ir a Nar. Dylan dice que no, que es tarde y sus padres están con él, así que no debería haber tensión, es malo para Nar. Cuando Berfin responde al mensaje de Akif diciendo que está bien porque necesita cerrar este tema, Akif inmediatamente dice que al menos mostraste señales de vida y eso es algo. Akif pregunta por qué salió de casa sin ser visto, pero se arrepiente y le pide disculpas. Berfin deja el teléfono a un lado y dice, necesito terminar este tema ahora, no puedo hacerlo. Mientras Dylan duerme, Varane investiga un poco sobre el trabajo y ve algo que lo confunde y va a buscarlo a su estudio. En ese momento, Nar está teniendo una pesadilla mientras duerme. Varane escucha su voz y se acerca a él y lo acaricia. Cuando Nar se despierta diciendo Dylan, Varane dice que duermas, joven, Dylan también está durmiendo. El tío Nar Varane dice, cuando sea mayor, seré como tú, protegeré a todos de los malhechores, especialmente a Dylan. Varane le acaricia la cara diciendo que está bien joven, luego se tapa y sale de la habitación diciendo vamos, vete a dormir. Cuando llega al estudio, ve que Tark está allí y le dice, llegas tarde. Tark dice que tenía trabajo que hacer. Varane, fue un día difícil, Dylan lamenta mucho lo sucedido, quiero que este tema se cierre, vivimos juntos en esta mansión, tenemos que ser tolerantes, no será de otra manera, sale de la habitación. Diciendo buena suerte. Por la mañana, Varane observa a Dylan mientras duerme y recuerda el momento en que él y Nar se divirtieron en el parque. Cuando Dylan se despierta, te dice que te acuestes un poco más y si quieres te puedo llevar el desayuno a tu habitación. Dylan dice que no es necesario, pero cuando Varane insiste y le pide que descanse un poco más, Dylan besa la mejilla de Varane y le dice, seré bueno para ti, seré más cuidadoso de ahora en adelante. Varane estará feliz porque es mi esposa. Dylan Nar se pregunta cómo pasó y se levanta de la cama para comprobarlo. Mientras Nar dormía, cuando Aceran me entró repentinamente en su habitación, se despertó sobresaltado y se sentó en la cama. La señora Acer dice, ayer no pudimos hablar, te escapaste de la familia que quería traerte con nosotros. Cuando Nar dijo que eran malos y que querían llevarme a la fuerza, señora Acer, usted no entendió, la iban a traer con nosotros y presionó a Nar para que permaneciera en silencio porque Dylan podría salir lastimado si le decía eso. Varane espera a que venga Akif para poder hablar con el señor Kudret y Nar en el jardín. Cuando el señor Kudret ve que Varane está molesto, le pregunta qué pasa. Cuando Varane dijo que había examinado el expediente de la empresa en la que invirtió anoche, pero que no había nada en él, el señor Kudret llamó a la empresa inmediatamente para preguntar. Cuando Dylan está a punto de entrar a su habitación con una bandeja de leche y galletas en la mano, Tark la llama y la detiene. Mientras Dylan vuelve a disculparse por lo de ayer y dice que lo siente mucho, Tark dice, te entiendo, es muy doloroso perder a un hijo, pero si amas a Nar, aléjate de él, le quita la bandeja de la mano y entra en la habitación junto a Nar. Dylan se molesta mucho por las palabras de Tark y se arroja al jardín. Al ver que Dylan estaba mal, Varane pregunta qué pasó y quien dijo que Dylan dice que nadie dijo nada, él no hizo nada, pase lo que pase, lo hice yo, solo abrázame, sus ojos están llenos de lágrimas. Cuando Berfin se acerca a la señora Ayan y le dice que tiene que dejar su trabajo, la señora Ayan le pregunta si hicimos algo sin saberlo. Cuando Berfin dijo, no es así, no tiene nada que ver contigo y yo insistí en que la señora Ayan al menos debería arreglárselas hasta el fin de semana, Berfin no pudo doblegarla. Mientras la señora Azade desea que se mejore pronto, la señora Acer y Zeida comienzan a regañarla. La señora Azade los deja, diciendo, no intentes hacer que mi nuera pague por mis pecados. Hacer, de lo contrario, volverás a encontrar a la antigua Azade. Cuando la señora Acer se va, dice que se mejore pronto, señora Azade, ya no soy la misma persona que era, ya le hice pagar. Le dice a Dylan Varane que fue solo un ataque de nervios. Mientras tanto, suena el teléfono de Varane y cuando Akif le informa que vendrá, Varane dice, llegaré tarde al estudio. Cuando Dylan dice, estoy muy bien, ve y haz tu trabajo, te dejaré sentarte aquí, Varane va al estudio y dice, ¿está bien? Volveré en ese momento. Como resultado de la investigación de Varane, el señor Kudret descubre que la empresa está en el negocio equivocado y bloquea el pago. En ese momento, Nar viene y pregunta dónde está Dylan. No lo he visto desde ayer. Varane dice que está en el jardín y que está bien. Mientras tanto, cuando Akif le pregunta a Nar por qué no fuiste con la familia que quería llevarte y por qué huiste de ellos, Nar recuerda lo que dijo la señora Acer. Luego le dice a Akif, es mi culpa, Dylan no es culpable. Cuando Varane pregunta, por supuesto, Dylan no tiene la culpa, pero dime qué te hicieron, Nar recuerda esos momentos y dice que Dylan no tiene la culpa, todo es culpa mía. Yarak dice que ya es suficiente y envía a Nar fuera de la habitación. Cuando Nar ve a Dylan y lo llama y le pregunta si no puede oírme, Dylan dice, lo escuché, estoy muy cansado, lamento mucho lo que pasó ayer, no podremos escucharlo. Ve al parque otra vez. Nar dijo, ¿por qué me escapé? Por eso sucedió así, no me iré de tu lado otra vez, no soltaré tu mano. Dylan no sabe cómo para explicarlo, sus ojos se llenan de lágrimas. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.